Hola Cecilia, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo están ustedes? Muy bien, contento de tenerte. Acá haciendo un breve repaso de tu carrera y mirando imágenes de, bueno, de cuando eras más joven, aunque te digo que demasiado no has cambiado. El tiempo no te pasa. Gracias por eso, no es verdad, pero muchas gracias. En espíritu estamos ahí todavía. Ahí está, eso es lo que vale. Y estaba viendo que compartís escena con Patricia Palmer, quien supo hacer en tus primeros años de carrera, por ejemplo, tu mamá, en una de las tiras, ¿no? Y después compartiste el elenco con ella también en otras oportunidades. Sí, es verdad, eso hace como 25, no sé si llega a 30 años, pero sí, éramos dos muy jovencitas y ella hacía la de mi mamá en la tira Regalo del Cielo. En Regalo del Cielo. Sobre todo entre los chicos y adolescentes de esa época estaba ella, Arturo Bonin, Pablo Alarcón y Germán Krauss. Y yo era de los adolescentes, digamos, de la tira. Es muy recordada y más ahora, como recién decían, estamos haciendo esta comedia, Radosca, con Patricia Palmer. Porque, bueno, en el Instagram, como la empezamos a promocionar, un montón de gente se acuerda y comenta, ¡ay, otra vez juntas! ¡Qué lindo! Me acuerdo, Regalo del Cielo. Todo el mundo lo remite a aquel momento. También estuvieron en Los Pensionados, si no me equivoco, con Patricia, ¿no? Estuvimos en Los Pensionados, coincidimos muy poquito tiempo, pero donde surgió el verdadero reencuentro con Patricia fue Enfalladas, que fue una comedia de Muscari, que éramos cinco actrices, entre ellas, bueno, ella y yo, y ahí la verdad que nos reencontramos con mucha alegría después de muchos años de no vernos y descubrimos que disfrutamos muchísimo haciendo comedia juntas. Y esta dupla fue buscada, digamos, esta posibilidad de nuevamente estar juntas sobre un escenario? ¿La que estamos haciendo ahora? Sí, exacto. A ver, no, en realidad, Diego Rinaldi, que es el director de la obra y el, digamos, dueño del proyecto, quien nos convocó, nos convocó porque sabía que nosotras nos habíamos quedado con ganas de seguir trabajando juntas y de hacerlo en una comedia, porque nos llevamos muy bien, tenemos un ritmo parecido, bueno, una parecida forma de ver cómo hacerlo. Y entonces tenemos mucha química y entonces nos llamó y a Patricia le dijo, pensé en el otro personaje para Cecilia y a mí me dijo, pensé en el otro personaje para Patricia. Y la dos decimos, sí, qué bueno, porque estaba muy bien, era una buena posibilidad de casting. Y las dos coincidíamos en que íbamos a poder después del 2020 este tan raro que hemos pasado. Estábamos súper sorprendidas también, porque imagínate que nos llamen en diciembre, cuando estaba empezando diciembre, que todo empieza como a terminar, empezábamos a empezar. Y empezamos a ensayar por esa época, imagínate vos qué raro, fue súper sorpresivo este proyecto para nosotras, pero lo agarramos enseguida porque sentíamos que valía la pena, es una comedia muy, muy graciosa. Bueno, y hablando de lo que acabas de mencionar, es una comedia que valía la pena, ¿hay otros proyectos anteriores que a lo mejor no valían la pena para una vuelta y para tener plena vigencia? Bueno, como la que tenés en este momento, porque hubo una especie de parate, me parece, en tu carrera y entiendo que fue decisión personal también, ¿no? Sí, sí, eso era mucho más allá de los proyectos que pudiera o no haber. Claro. Yo necesité parar después de una década de muchísimo trabajo, y de algunas cosas muy hermosas, algunas experiencias preciosas, y después ya otras que seguían hacia el fin de la década de los 90, diría ya, apareció como cierta inercia, aparecieron cosas en televisión que de algún modo estaban siendo hechas por mí con cierta inercia y que no me terminaba de gustar lo que yo estaba haciendo. Mira, mira. Entonces dije, no, esto está mal, esto está mal, yo acá tengo que parar y ver para dónde quiero seguir, y entonces necesité eso, así que eso es lo que hice, y me dediqué a hacer algunas otras cosas durante unos años, pero después enseguida sentí la necesidad de volver. y de volver a otro lugar que era justamente el teatro y haciendo comicidad, haciendo comedia puntualmente. Y empecé a salir a buscar esas oportunidades, que por suerte encontré varias, como para empezar a joguearme, a hacer experiencia, y a explorar de qué se trataba, ¿no? ¿Vos sabés que, con esto que decís de la inercia, la semana pasada charlamos con Pablo Echarrí, ¿no? Y nos comentaba que está disfrutando de una película nueva donde participa, pero reconocí que cuando hay una serie, una tira diaria, se termina como actuando un poco como automáticamente, digamos, no es el mismo el trabajo del actor que cuando profundizas en una buena obra de teatro, en una comedia, como en este caso, o en una película, ¿no? Que el trabajo actoral tiene como otra profundidad. Sí, es así. Y además, debo confesarte que en algún punto llega a ser muy frustrante también para quienes trabajamos ahí. No solamente para los actores, también para el equipo técnico o cualquier persona que intervenga de este tipo de proyectos, de todos los días, todos los días, tener que ofrecer un resultado rápido. Claro. Si uno tiene alguna inquietud creativa, lúdica, artística, de algún tipo, es muy difícil poder expresarse en esa área porque lo único que importa es que esté hecho, no importa cómo, que esté la escena hecha. Claro. No importa. Te falta el sombrero del vestuario, no importa, hacelo igual, ¿no? Pero la continuidad, no, hacelo igual, rápido, rápido. Yo llegué a un punto en el que me acuerdo que estaba haciendo una tira, una tira, es una novela diaria, que estaba el aire y yo me acuerdo estar corriendo desde el estudio hasta mi camarín para hacer un cambio de ropa y volver al estudio a seguir grabando y veo, paso por la oficina de producción y veo que en una pequeña tele que había ahí estábamos al aire y yo tenía el mismo vestuario que estaba en ese momento que tenía puesto. Claro. Eso lo que quiere decir es que estábamos tan, tan cerca del aire lo que estábamos grabando. Tan cerca. Tan jugados. La verdad es que muy, muy jugados. Y por un lado, cuando recién empezás, o no sé, también podés verle la parte buena que es, bueno, cuánto oficio que tengo, qué bien poder ofrecer un resultado tan rápido, es lo que el sistema necesita, bueno, en fin. Pero por el otro empieza a pasar también que uno se empieza como a bajonear un poco, ¿no? De no poder, nada, no sé, hacer las cosas un poquito mejor. Y disfrutarlas también, ¿no? Disfrutarlas. Exactamente. Y disfrutarlas. Y poder parar un segundito para pensar qué es lo que se está haciendo, ¿no? La sensación era, viste, las gallinas son que les cortan la cabeza y siguen caminando, siguen corriendo. Claro, ahora... Y para la... Claro. Y estábamos corriendo, corriendo, corriendo. Y en general, ese es el sistema. Entonces, yo necesité bajarme de ese sistema porque me estaba poniendo muy triste. Esa es la verdad. Ahora, ¿qué valor que tiene que hayas podido parar la pelota, no? Digo, en un gremio como el tuyo, donde, digamos, la falta de oportunidades por ahí es como una angustia permanente para muchos actores y demás, vos de repente arrancaste. Fíjate, en los 90, por ejemplo, Tango Feroz, Convivencia, Caballos Salvajes, todos verdaderas bombas, ¿no? Donde estabas vos como protagonista después, Clave de Sol, Atreverse, Mi Cuñado con Ricardo Darín. Claro, estuviste en una... En un verdadero huracán de popularidad. Y le sumo a eso, y si también es un inconveniente el paso del tiempo, ¿no? La edad para después buscar trabajo. Todo lo que dicen, sí. Todo lo que dicen. Perfecto. Tal cual. A ver, sí, claro, para parar hay que poder parar porque uno dice, no, bueno, el sistema, y era, y me puse un poco triste. Sí, por supuesto, pero también hay que poder... Y ese sistema es el que te lo permite también, ¿no? Que te paga. Y es el que más paga, además, por otro lado. Por eso también es muy difícil de dejar. Pero bueno, yo en ese momento me había puesto en pareja con quienes soy mi marido hace ya 23 años. y, bueno, cuando nos conocimos yo estaba con muchísimo trabajo y él no, él recién empezaba como asistente de dirección y con muchas ganas de dirigir, de escribir guiones. Entonces, él estaba trabajando y yo lo bancaba a él, digamos, mientras yo trabajaba acá dentro de este sistema. Y después, cuando él empezó a poder pararse haciendo sus primeros pasos como director, ahí es donde él empieza a ir muy bien, digamos, y donde me dice, bueno, si vos necesitas, yo estoy acá y él me super bancó para poder pasar. Así que la verdad que eso fue un privilegio enorme, por supuesto, no es tan fácil como que uno tan frescamente pueda decir, ay, no, me bajo. Pero bueno, eso fue, duró un tiempo y estuvo muy bien. Vos sabés que te estamos mirando y acá Gerardo elogiaba tus anteojos y yo la capacidad es a decir, chau, adiós a la peluquería y sí me van con las canas y bueno, hay también una especie de movida y moda, pero bueno, entiendo que es por una cuestión de liberación, de independencia, de decir, así me queda bien y así me siento bien y listo, ¿no? Sí, 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 es una gran liberación. Ahora, es algo que ha surgido en la cuarentena de modo muy fuerte. Sí, sí, así es, seguro. ¿No es cierto? Porque al no poder digamos, o al tener que hacerlo uno, o sea, esa cosa de buscar tintura, ¿dónde hay? Había una cosa un poco como una cuestión de guerra, ¿no? De salir a buscar los alimentos, ni así va a ver la tintura. Pero, por otro lado, yo ya venía en un proceso de querer dejar la tintura, todos los químicos que le hacen tan mal al cuerpo y, pero fundamentalmente lo que a mí me pasaba era que tenía una gran, sentía una gran opresión y una gran esclavitud al respecto, porque yo cada diez días tenía que ir a teñirme el pelo y, porque bueno, miren contra lo que peleaba, ¿no? Entonces, la verdad que era, era, era muchísimo, era demasiado, demasiado. Yo, porque de repente de vacaciones tener que malgastar un día yendo a la peluquería en vez de estando, haciendo turismo con mi familia o nutriéndome de alguna cosa, de alguna cuestión de vacaciones, yendo a la playa, tener que meterme en una peluquería era de una esclavitud enorme. De todos modos, no me erijo como en la persona que es el referente de las canas, ni mucho menos. Yo estoy por la libertad. Claro. Cada uno, si el día de mañana me vuelvo a teñir, me vuelvo a teñir. No, no es que lleve una pena ahí, qué sé yo. Así lo siento. Cecilia, ojalá que esta obra que está funcionando también, esta linda comedia en Buenos Aires, pueda llegar a los teatros de Córdoba, que se pueda relajar un poco la movilidad y todo eso para que te podamos disfrutar aquí junto a Patricia. Nos ha dado un verdadero gusto, mucho placer encontrar este ratito para charlar con vos. Y saber lo bien que estás. Y saber lo bien que estás. Así se te siente. Gracias, muchísimas gracias. Sí, hay una posibilidad de ir a Córdoba, así que espero que en algún momento estemos por allá. De todos modos, por ahora sigue habiendo Radosca para rato acá en Buenos Aires, en el Picarili, los viernes y sábados a las 21. Y ahora viene Semana Santa, así que si alguien de Córdoba se viene a pasear acá al Buenos Aires, claro, es una linda opción. Se puede venir a visitar a la palma y a mí ahí en el Picarili con todos los protocolos que están indicados, por supuesto, pero ahí está viniendo la gente y la está pasando muy bien. Así que, dense una vueltita para el teatro. Dale. Mil gracias, Cecilia. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias a ustedes. Un beso. Gracias. Cecilia D'Opaso para cerrar otra edición de Telefeno Noticias con nosotros. Nos vemos mañana. Adiós. Buenas noches. Buenas noches.